en el avance de nuestros pueblos. Queremos, los aquí presentes, miembros del Comando Nacional de Campaña Simón Bolívar por la enmienda constitucional y miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y representantes de los partidos aliados Patria para Todos, Partido Comunista de Venezuela UPV, Independientes por la Comunidad Movimiento Electoral del Pueblo en primer lugar, felicitar al pueblo de Venezuela. ¡Gracias! 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 a este pueblo que ha entendido en profundidad el significado del carácter participativo y protagónico de nuestra democracia y por eso ha participado en 15 eventos electorales en que se les ha consultado desde los mandatarios y representantes que debe tener hasta temas importantes de interés del pueblo de Venezuela. Este proceso transcurrió en paz, todos hacemos votos para que culmine en paz. Si algo ha caracterizado a los revolucionarios es que cuando un resultado nos es adverso, lo reconocemos de inmediato y felicitamos al vencedor. Hace poco más de un año estuve yo aquí en este mismo hotel señalando que debíamos esperar el resultado de la reforma constitucional y señalando que lo que el Consejo Nacional Electoral dijera sería acatado por todos y por todas. Hoy decimos lo mismo, pero con una sonrisa en los labios. ¡Vistoria popular! 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 ¡ Venezuela, a todas y a todos, independientemente de por quién sufragó en la gloriosa e histórica jornada del día de hoy, es que hoy el pueblo de Venezuela volvió a demostrar que quiere paz, que quiere concordia, que quiere encuentro, y que quien intente manipular la situación para generar hechos desestabilizadores o violentos, recibirá el repudio unánime de la población venezolana y la más firme respuesta por parte del pueblo de Venezuela. Bueno, queremos entonces decirle que en razón de que nuestro sistema electoral se cuenta entre los más rápidos, transparentes y eficaces del mundo entero, es cuestión de poco tiempo para que el Consejo Nacional Electoral emita el primer comunicado. Esperemos pues, con tranquilidad, esperemos pues, con la necesaria parsimonia, esperemos pues, recibiendo el mensaje de concordia que hoy todos y todas dieron en las máquinas de votación, esperemos en paz y acatemos en paz la voz del árbitro electoral. Al pueblo de Caracas, a nuestras hermanas y hermanos, les decimos que nos vemos donde ustedes saben. ¡Chávez no se va! 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 Tiene el derecho a palabra... Tiene el derecho a palabra el periodista Luis Hugas, venezolana de Televisión. Buenas noches. Si tiene algún reporte sobre la maniquinaria electoral que todavía permanece en las cercanías de los centros electorales, un llamado a esas personas que están vigilando su voto y también su opinión en cuanto a los personeros de oposición que ya están en los medios de comunicación diciendo que ustedes están desesperados. Un mensaje para ellos también. Bueno, yo debo confesar de que... Yo debo confesar que sí estoy desesperado, pero desesperado por empezar a disfrutar la Semana del Amor. En segundo lugar, me parece pertinente el llamado a todos nuestros jefes de centros de votación, nuestros jefes de patrullas operativas y de patrullas logísticas, nuestros voceros de los ciento cincuenta mil comités por el sí que se desplegaron por todo el territorio nacional para defender que este proceso transcurriera en forma pacífica, les decimos que recuerden que el comandante Chávez dijo que el doble ataque blindado implicaba desplegarse y que también implicaba el cuidado del voto, mantenerse en las mesas de votación para las auditorías correspondientes y para que se resguarde el fin del proceso electoral. Reciban un gran abrazo y nos vemos donde ustedes saben.